Vengan todos a ver Con la alegría A nuestro Señor Todos juntos Levantando en alto El poderoso Nombre de Jesús El cielo cantado Tu iglesia unida Se levanta para glorificarte Para exaltarte Para afectar en los aires Y en la tierra Con la adoración Hoy hemos venido Y nos hemos unido Para adorar al que vive Al que reina A Jesús de Nazaret Gloria y alabanza Sean dadas a Cristo Jesús Siempre y para siempre El poderoso Nombre de Jesús Un grito de tu vida Vengan todos Adoremos Con gran ardenía A nuestro Señor Todos juntos Levantando en alto El poderoso Con nombre de Jesús El cielo canta hoy La tierra grita hoy Todos Estuvimos unidos Unidos Adorando Adorando A nuestro Salvador Y reina La tierra Cuando adoramos Los cielos El poderoso Nombre de Jesús En las palas Así arriba Escuchen Los cielos Se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte Al adorarte Los cielos Se estremecen Tiembla la tierra